A diferencia de los pacientes que no saben por qué toman pastillas para el colesterol, realmente no lo saben, los médicos sí tenemos que saber. Y el tratamiento para la epidemia se da para eso, para que las personas no se mueran. No es para calmar mareos, no es para tratar cefaleas, es un mito, ¿no? Que lamentablemente muchos médicos todavía refuerzan ese, y peor, ¿no? O sea, ya, no lo refuerzan, pero lo que hacen es no corregirlo. Y todos los pacientes, o la mayoría de pacientes, solamente creen que tienen colesterol elevado, los triglicéridos elevados cuando tienen tinnitus o cuando tienen vértigo. Eso no es así. ¿Por qué problema puede pasar que los pacientes solamente crean que el colesterol está elevado cuando tienen tinnitus o vértigo, o cefalea? ¿Qué problema puede haber ahí? Como no tienen síntomas, van a creer que su colesterol ya está normal y van a dejar el tratamiento. Pasa lo mismo con hipertensión. Solo que, por alguna razón, no sé cuál todavía, la mayoría de pacientes sí toman la pastilla para la presión, los que son conscientes, a pesar de que no tengan síntomas. Sí las toman, pero la mayoría de pacientes con dilipidemia dejan. La mayoría son hipertensos y lipidémicos. Yo atiendo un programa de una clínica particular, y al programa le dan las medicinas gratis, pero mensualmente tienen que ir. A veces no van, como están asintomáticos, tranquilos, y se le acaban las pastillas. Pero, sorprendentemente, el paciente compra pastillas para la hipertensión hasta que venga su consulta, pero no compra pastillas para la dilipidemia. Y eso no depende de los pacientes. ¿Por qué el paciente sabe que no va a dejar de tomar tratamiento para la hipertensión? ¿Y por qué se deja el tratamiento para la lipidemia? Porque su médico no se lo ha dicho. Ni siquiera para qué toma el tratamiento. El tema no es solamente bajar LDL o bajar triglicéridos. Los estudios se manejan de acuerdo a outcomes, y los outcomes son muerte y eventos cardiovasculares, no es síntoma.